Radical es una película que se estrenará a finales de octubre basada en una historia real. Sigue a un maestro en una ciudad fronteriza mexicana llena de abandono, corrupción y violencia, mientras prueba un método radicalmente nuevo para desbloquear la curiosidad, el potencial y tal vez incluso el genio de sus alumnos. ¡Gracias!